El comentario de Alejandra Diner ¿Qué tal Esteban? Hola amigos de Imagen Radio Se termina un año más y comienza el 2022 Hemos vivido recientemente todos estos cambios estrepitosos que no estábamos acostumbrados La pandemia, las redes sociales, la inmediatez tecnológica, las tecnologías de información Pero, ¿qué sería de las sociedades sin la generosidad y el altruismo de sus habitantes? Por eso es muy importante ponernos como principal propósito de Año Nuevo El altruismo El altruismo es un valor que nos enriquece como personas Y vuelve al mundo mucho más amable Si esto lo enseñamos en casa, vamos a lograr hacer una sociedad mucho mejor El altruismo y la generosidad se aprenden por medio de la educación que recibimos por parte de nuestros padres Si nuestros padres no nos dan el ejemplo, es muy complicado que los hijos lo comprendan Hay que reconocer los privilegios y las realidades Y eduquemos a los niños con conciencia sobre la importancia de poner en práctica los valores en el día a día Hay que brindar la ayuda necesaria para que otro pequeño adulto esté bien Hay que enseñarlos a ser solidarios en casa No unirse a las bromas o burlas o segregación de los demás Ni normalizar las desigualdades o sufrimientos ajenos Si tienen mascotas, uy, es buenísimo aprender a cuidar de ellas Con amor y respeto, los vuelve personitas mucho más amables para el mundo Si nuestros hijos, futuros adultos, no son generosos o no son altruistas Van a ser incapaces de percibir con perspectiva y en su totalidad la realidad en la que viven No hay que olvidar que educar en valores también es educar con el ejemplo Por eso no hay que dejar de estar conscientes de lo que cada día hacemos El año 2022 es un nuevo año Un año que podemos aprovechar para cambiar Cambiar desde adentro, en casa, sin miedo al futuro Pensar en la familia Que es lo que se ha destruido en los últimos años Que se ha desmembrado Y es lo que ha hecho que haya tanto individualismo Y que el ser humano no sepa quién es para saber hacia dónde va Si en la familia nos fortalecemos Es en donde vamos a lograr enfrentar todas las adversidades que se nos presenten Les deseo un muy feliz año nuevo Esteban, un abrazo muy grande Y a todo el equipo de Imagen Radio Mis mejores deseos Nos escuchamos pronto Para no quedarnos atrás Y ver hacia adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!